Lo de nosotros fue puro como un kilo Como si nos hubieras juntado el destino Sexo toda la noche y la copa te vino Todo era tan lindo Y de un día pa' otro cambiaste Encontraste fallo y me dejaste Ahora busco otro cabrón que te aguante Volviste vacía pero ya No llames que aguantar bien Ya no llores de más Ya es tarde pa' volver a empezar No llames que aguantar bien Baby, no llores de más Tú fuiste la que quiso al final Y ya no da pa' más Los cubos ya no están Eso tú lo sabes 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 No sigas pendiente a mí Dame banda, ya no estoy pa' ti Ahora dices que me dan más bien la calle Estoy pa' aquí Ven a ti, tú dan como Raquin Que tú pasaste moda como Spray con Link Esas lágrimas te embusté Si por ti que nos fuimos a juster Así son las cosas que no te gusten Cuando me veas con la calle no te frustres nena Y ya Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Si sueñas con otra oportunidad no me la pidas Se acabó el juego No le des ruedo Hablamos luego No me escribas No llames que aguantar bien Ya no llores de más Ya es tarde pa' volver a empezar No llames que aguantar bien Baby, no llores de más Tú fuiste la que quiso al final Y ya no da pa' más Como nena con cojones Ya con los míos corones Así que no jodas Que jamás que la jodas Que está related Ya se le fue la soda Que ella no razona Entiende que todo el mundo evoluciona Que más adelante viven más personas No llames que aguantar bien Ya no llores de más Ya es tarde pa' volver a empezar No llames que aguantar bien Baby, no llores de más Tú fuiste la que quiso al final Y ya no da pa' más Lo cubo ya no está Y eso tú lo sabes Sabes Sabes